Con un sonreír eterno en tus labios Con una mirrada que habla de amores Pareces la obra de los orfebres Te quiero a ti, solo a ti, mi amor Con tu corazón que es tan vulnerable Con todo el furor que a veces te asalta Yo no sé si eres ángel o diablo Mas mi vivir ha cambiado en ti Los que dicen y predicen Que debemos fracasar Lloro sin llorar Y te adoro Todavía Con tu pensamiento en mil locuras Con tu gran amor das gusto a la vida Yo encontré en ti toda una armonía Y te amaré siempre a ti, mi amor Con ese pudor que es casi inocencia Con ese candor de tu inconsciencia Con tu madurez tan junto a la infancia Yo te quiero proteger Mi amor Con tu fina piel Tu ruidosa voz Tu infantil reír Tu ser personal De ponerse a hablar De ponerse a hablar De no importa qué Todo hace que Viva en ti Con tu Gracias por ver el video.